23 mil pesos van los tres todos obligados 23, 23 mil, 23, 23 mil, 23, 3 seña, 3 seña, 3 veinte, 3 cincuenta Ricardo Los tres van, cincuenta, quinientos, 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 veinticuatro Ricardo Veinticuatro Ricardo, veinticuatro, con los quinientos arriba No, veinticuatro acá, veinticuatro mil, veinticuatro mil Los tres van, veinticuatro una, veinticuatro dos y se van veinticuatro mil pesos Nadie va, vuelve a partir, no hay va Veinticuatro, veinticuatro mil, veinticuatro, veinticuatro mil, veinticuatro mil, veinticuatro mil, veinticuatro mil pesos ¿Qué? Delica, delica a donde quieras, 4 de donde quieras, 24, 500 y baja. 22, 22, 22, 22, 22, 22, 500 arriba, 500, 523, Gustavo, 23, 500, 524, 4, 4, 500, 500, 525, no, 4, 500 y puede. ¿No hay más? ¿Qué puede, qué puede, qué puede? 4, 500 y baja.